Te traigo este son timbiao, mezclado con salsa buena El que no baile con esto, no tiene sangre en la buena Te traigo este son timbiao, mezclado con salsa buena El que no baile con esto, no tiene sangre en la buena Tienes de un verde caimán, mezcla de caña y café El son de Benny Moret y el ritmo de los bambán El compay con su chan-chan y chucho tocando el piano Lleva sombrero de guano, eres rumba y guayabera Alexander Abreu A ti se te ve por fuera, el coimbre del cubano Tú eres de esa preciosa, isla bendita del encanto Allí los grandes son tantos, que el mundo parece chico Cheo dejó un abanico de ritmos y melodías Mas él no sirve de guía, con esto la voy cantando Invento Santa Rosa, de Puerto Rico Gran combo sigue sonando más fuerte que el primer día Y ahora sí, se soltaron los caballos Anda, clasifica el trope Porque no hay fallo El pecho este son timbiao, mezclado con salsa buena El que no baile con esto, no tiene sangre en la buena Invento, te vi cantarle a mi Cuba, con amor Y ese día comprendí que te metiste completo en mi pueblo De San Antonio Amaisi El pecho este son timbiao, mezclado con salsa buena El que no baile con esto, no tiene sangre en la buena Yo te vi cantar aquí en Puerto Rico, con tu música cubana Con la esencia de la timba y sentimiento manana Míralo Vaya camina por arriba el mambo Tú te paras en la garita allá en San Juan Yo te veo desde el morro En un puente musical Juntos en el mismo coro Seul, perre Te traigo salsa contigo Ana María Corostez Bendito sea su vientre y el mundo se lo agradece Seul, perre Te traigo salsa contigo Alexander, voz y trompeta La combinación perfecta que la música merece Seul, perre Conciencia está gritando de pasión Pero me grita el corazón Coro Está cantando con mis besos Tienes lujeres Ve, ve Te traigo salsa contigo Pa' que te sea Unión verdadera, unión antillana Vengo con la vara de primera pa' que respete Así es la orilla Te traigo salsa Pa' que te sea Así son las cosas Ana de Rivera Te traigo Tienen que darse estas cosas De San Juan a La Habana Y de La Habana a San Juan C.U.B.R. Puerto Rico Cuba No hay más nada Camino